Hola, antes de que veas este vídeo quiero mostrarte CloudToys, una aplicación en la que podrás ganar muchos premios y lo mejor de todo es que podrás ganarlos gratis. CloudToys consiste en las clásicas máquinas de ufo o garra en las que debes agarrar un peluche y si lo agarras te llevas el premio que tenga dicha máquina. Claro, si quieres poder ganar gratis sin tener que pagar por las moneditas, verifica tu email al registrarte si te lo piden y utiliza mi código 241782 o 241782 en donde dice vincular código de invitación. De esa forma tendrás monedas adicionales gratis y más oportunidades de ganar. Además, cada día si haces check-ins y una especie de ruleta que hay, podrás sacar más monedas para jugar. Esta aplicación está disponible tanto para Android como iOS y es completamente gratuita y no es necesario recargar monedas para ganar. Para más información, te recomiendo que revises la descripción de este vídeo y que mires los vídeos relacionados que verás allí. Ahora sí, sin más dilación, puedes tranquilamente disfrutar de este maravilloso vídeo. Muchas gracias y nos vemos en la aplicación. ¡Chan, chan! Buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo, os preguntaréis qué es esto, ¿vale? Este juego se llama Kekele Online, si no me equivoco, ahorita es un nombre raro. A ver, se lo pone por aquí. A ver, chicos, un segundo. Se llama Kekele Online, sí. No está en Steam, me han pedido que haga una review, me han mandado a la plataforma donde me envían case a los youtubers, me han mandado este, no es porque hay, se descarga desde su página web, a Spandroid también. Y sin más, me han dicho que lo review, que le haga una review, lo voy a hacer. A ver, toma. En este también, también soy un mago en este. Toma. Es online, aunque no lo parezca. Toma. Toma. Vale, vale, hay que matar más. Ah, bueno, hay que... Hold, vale, sí que hay que leer. Continúa. Va a ser un vídeo cortito, ¿vale? Ya que mi intro suele ser de un minuto y pico. ¿Qué es esto? Vamos a continuar. ¿Es Tomás Armadura? No entiendo muy bien eso. ¡Ah! Que le da la espada. Para ver las stats. Vale. Seguimos. Doble clic para abrirlo. Ahora hay que darle aquí. Aquí. Mi primer tesoro. Vale. Ahora ya. Puedo salir de aquí. Aquí. Vale, sí, para interactuar con el NPC. Un libro aquí. Serán habilidades, ¿no? Ah, no. Ah, son las misiones. Ah, vale. Entiendo. Vamos a avanzar. Haz que le creen con hechizos, ¿vale? Y lanzarlos, ¿vale? Hechizos. Pizfuego. ¡Zar! No le he metido hotkeys porque es una prueba rápida. O sea, no voy a jugar mucho rato en vídeo. Ya luego me lo miraré más con calma que tiene buena pinta. Ah, bueno. Te obligan a poner una hotkey. Es con la B. Eh, eh. No me ataques, rata. Ah, vale. Te explotas a ti mismo. Te molas. A ver. No me deja. Por eso se sube el daño, me parece. Creo que es para eso. Mochila. ¿Dónde está la mochila? Ah, es esto, supongo. Ah, no. Espera. Para ver si inventa. No sé. Vale. Recoge frutas. Es increíble. ¿Cómo puedes recoger frutas que están en un lado? Vámonos. Ahora hablar con NPC otra vez. Ah, vale. Porque esto es una tienda. Te voy a comprar esto. Venga, uno. ¿No puedo? Ah, pues te voy a vender todos. Y ahora te compro una poción de salud. Dos. ¿Dónde están yendo las pociones? No sé. Pero vamos a dejarlo así. Siguiente. ¿Dónde? Haz clic en el icono de chat para hablar con... Ah, vale. Entiendo. Entiendo. Camina aquí para continuar. ¿Ahora qué es esto? Vale, sí. Se mapa. Esto ya... Me lo entendí, Chen. Venga. Ahora, esto para aquí. Me lo voy a ignorar. Lo voy a ignorar porque me obliga. Pero vamos. Es para ver el aspecto del personaje. Los trajes y demás. Aquí lo mismo. Lo ajustes. Así que... Vamos por aquí. Ah, ya está. Tutorial terminado. Ah, chavales. Estoy mamadísimo. Estoy mamadísimo. Mirad, mirad. No me baja la vida. Estoy mamadísimo. Tengo más hechizos. No, esto no era. Ah, le he puesto la C. File. Si la C es otra tecla. No hay igual. Está ya muerta. Vamos. Está un golpe. Se murió. He hecho un portal. ¿Será este? Bueno, esto ya... Y bueno, hasta aquí voy a hacer el vídeo solo, ¿vale? Lo que era el tutorial para que veáis de qué iba el juego. Si lo queréis, tendréis el link en la descripción. Lo tenéis para PC. No sé si para Mac era Linux y Windows o solo para Windows. Creo que para los tres. Y para Android. Y no sé si para ellos. Creo que solo para Android. No lo sé. Lo miráis en su web. Así que bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.